Ahora sí, vamos a hacer algunas preguntas que debe de responder con toda sinceridad. Entonces, empezamos. Uno, ¿qué haces cuando tienes dificultades para resolver un problema? A ver, lo que hago primerito es mantener la calma. Uno cuando tiene algún tipo de problema como que puede cerrarse, pero es importante mantener la calma, ver posibles salidas, ver opciones y así vamos a poder manejar el problema sea cual este sea de mejor manera. Eso, Emi. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuál ha sido el trabajo más interesante para ti? ¿Cómo lo manejaste? A ver. Más interesante hasta este momento es en mi actual trabajo. Yo trabajo en una empresa eléctrica. Entonces, esta es manejada por muchos, muchos hombres. Somos poquitas las mujeres que trabajamos ahí. Y me encargaron de manejar una obra civil. Mucho, mucho presupuesto. Pero con paciencia, capacitándome, logré sacar el proyecto adelante. Eso, Emi. Es súper bien. Ahora en la tercera. ¿Cuál es la tarea más aburrida que te ha tocado? ¿Cómo la desayunas? A ver. La tarea más aburrida que me ha tocado fue en mi interior trabajo. Yo trabajaba en el IES antes. Manejaba todo lo que es cartera. Notificaba glosas. Y notificar era muy aburrido. Porque semanalmente tenía que sacar un montón de papeles para notificar a un montón de gente de toda la provincia. Y todo tenía que ser firmado a mano. Entonces, sí. Era una tarea aburrida. Era una tarea enojada. Pero había que hacerla. Y cuando tú tienes algo aburrido por hacer, hay que ponerle la mejor cara. Entonces, lo manejé. Semanalmente lo hice. Y no tuve ningún problema, ninguna dificultad. Ok. Ahora vamos a una cuarta pregunta. En tu último trabajo, ¿cuáles fueron los logros más importantes para ti? Los logros más importantes para mí fue que pude seguir capacitándome. No solamente en los procesos que hago mi empresa, sino que también pude sacar mi maestría. Entonces, es importante tener una capacitación continua. Es importante seguir desarrollándonos como profesionales. Porque así vamos a poder trabajar de mejor manera. Nuestro contingente de mejor manera. Porque cuando trabajamos en el sector público, nosotros estamos trabajando para el pueblo. Y debemos dar lo mejor de nosotros. Para que así se deje de estigmatizar lo que es ser un burócrata. Eso. Ya. Y en la quinta. ¿Qué proyectos o ideas fueron vendidos y llevados a cabo gracias a ti? En mi trabajo para la maestría, para titularme, yo di ideas de cómo optimizar muchos de los procesos que se hacen y trabajo. Entonces, eso lo di a conocer y ahora se está empleando. Se están haciendo los pagos de mejor manera, se están llevando los procesos de mejor manera y se están necesitando menos tiempo para desarrollarlos. Ese fue mi contingente hasta el momento. Ok. Ahora, por último, la sexta pregunta. Cuéntame sobre alguna situación en que hayas propuesto una mejora para el área en donde estabas. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los resultados? Optimización de recursos. Optimización de procesos. Mejora en las compras públicas. Todo eso he dado mi idea, he dado mi contingente. Y no solamente yo, sino también mis compañeros de trabajo. Porque es importante aprender a trabajar en equipo, es importante brindar nuestros conocimientos y también aceptar el del resto. Todo esto lo he venido desarrollando en conjunto con algunos de mis compañeros y se ha podido realizar los trabajos de mejor manera. Mucho más rápidos, mucho mejor, con mucho más capital humano. Y eso es importante para el desarrollo de cualquier empresa, sea pública, sea privada y también para el desarrollo personal. Porque uno aprende a cómo manejar personas y cómo manejarse a uno mismo. Ok. Se terminaron las preguntas y gracias por la entrevista. Chao. Chao, Emi. Chao.